¿Qué pasa chavales? Otra vez por aquí. Nada, ahora nos cruzamos el charco, pasamos a la mica del enduro, a Canadá. Os traigo una de las referencias del enduro, bueno, de bici de Almontain concretamente, súper súper estudiada. Pero os voy a ser sincero, estoy un pelín decepcionado con Santa Cruz, me esperaba más. Pero dejadme con los pliques y ya me diréis si o no. ¡Vamos, Adrio! Santa Cruz, la Gencler, famosa Gencler actualizada al 2022, se ha actualizado bastante desde la del 2021. Primer punto en contra. Primero, ¿eh? Primero, peso un kilo más esta que la anterior. ¿Dices, hostias? Si es cierto que el 2021 era 27 y medio adelante y 27 y medio atrás, ya que tiene Müller y 29 y 29. Pero eso no es para que subas un kilo. Porque ahora, al último, digo los precios. Que está bien tela. Vamos a ver. Lo bueno, 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 bueno que tiene esta bici es el sistema de suspensión. La verdad es que el sistema de suspensión es espectacular. No tiene nada que ver con el Jocelyn, de la gran mayoría de las ebay y tal. Esto es otro nivel. Absolutamente otro nivel. El sistema de suspensión de doble veleta y pivote flotante, digamos virtualmente flotante, es impresionante. A la hora de bajar, a la hora de traccionar subiendo, aunque subiendo, pajarito me ha dicho que tienes que bloquear, no bloquear realmente, sino la compresión. A baja la tienes que cerrar un poquito porque a veces te hace perder la dirección si son las subidas muy técnicas. Muy bueno. Ahora bajando, vuelas. Vuelas. Eso, sumado a una horquilla Fox de 36, aunque tiene un ángulo de dirección, digamos, de enduro casi. Bueno, de enduro, 64,5, la catalogan como trial mountain. Es que estos del enduro o son duro duro o todo lo demás no le vale. No, no, a ver, está curiosete. Está curiosete, la geometría está muy interesante porque tenemos 64,5, tenemos un subidas. Un 76,8 en el sillín y una vaina de 44,5 en, ojo, 44,5 lo tenemos en Muller, 46 en 29 porque tienen la misma opción en los dos. Luego tiene un flip check en el amortiguador que te baja a 4 centímetros la altura del pedalier, con lo cual el sillín cambia a 0,3 grados, que te hace un poquito más pegado al suelo y tal. Un pequeño cambio de geometría, es el único cambio de geometría que tiene esta Santa Cruz. Los componentes Fox 38, Casima, Grid 2, ojo, lleva Fox delantero, RockShox trasero. Un RockShox super deluxe, Ultimate, bastante progresivo y bien. La transmisión tiene ahí un mix raro, es inalámbrica, es la AXS, pero el cambio trasero es el X01, inalámbrico, y el mando al GX. Toma ya, pero escucha, pero si luego digo un premio que tiene. Las ruedas son de carbono de 30, una garganta de 30 para poner un punto C perfecto que lleva una CK, si no me equivoco, y unas mili en trasera. Muy bien ahí, hasta ahí todo vamos con un equilibrio. Pero joder, coño, que la habéis metido un kilo más. La habéis metido un kilo más por 13.100 pavos que vale la bici. Que la más barata son 8.133 euros. ¿Qué ahora dices? Coño, hostia. Hostia, sí, que el sistema de suspensión la habéis heredado de la pulmonar, que tampoco lo habéis desnormado. Que esto ya lo tenéis súper estudiado y no digáis que habéis hecho un adelanto, como por ejemplo, ha hecho un cambiazo de una a otra. Entonces, ahí hay una especie de decir, bueno, pues merece la pena la inversión. Pero aquí, tío, lo único que habéis hecho era heredar de la pulmonar el sistema de suspensión. Sí, el sistema de suspensión es la releche. Hasta ahí no te voy a quitar absolutamente nada de... Luego, el RIGS también es 16 milímetros más largo. O sea, a ver, escuchad, yo creo que lo habéis hecho bajadora. Si un RIGS le alargas en las zonas muy técnicas, te vas a tener que mover encima de ella. Sí, que mejor no está hecho para eso, sino lo que habéis buscado que sea al-mountain... Bueno, es que vosotros cuando lo llamáis al-mountain yo creo que lo llamáis en-duro. Yo creo que estos canadienses, al-mountain, para ellos al-mountain es para lo que nosotros somos en-duro. Y el super-enduro, para ellos es en-duro. Por eso es la mica del en-duro. Pero bueno, luego salemos con cuatro modelos. Uno, dos, tres, cinco modelos. Pero vamos, que el más básico... Escuchad, el que vale 8.133, te digo lo que llevo. Que no está mal, pero por ese precio no. Tenemos una Rosso Cliric, Select. Ni siquiera el Ultimate, es Select. El Rosso Super Deluxe, Select. Lo básico, básico. Y transmisión NX. Y una rueda de aluminio, las WTB I30, carganta de 30, lógico. ¿Dónde vais? Que sí, que el carbono es el megawai del mejor sistema de suspensión. No, no. Santa Cruz me ha visto... Para mí... Ojo, no es que sea mala bici. No, la bici es un pepino. La bici a la hora de... Si entiendes de suspensión, de cinemática, y entiendes un poco de bici, y te gusta la prosibilidad, el comportamiento del VPP, del sistema de suspensión que tiene Santa Cruz, la leche. La leche a la hora de... 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 De traccionar de... De todo. Pero, tío, me llevó una decisión. Me esperaba algo más. De estos canadienses. Que sí tengo otra canadiense, que sí me ha sorprendido mucho, 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 mucho. Que será el siguiente vídeo. Montañas Rocosas. En traducción. Espectacular, ¿eh? Pensaba que esta iba a ser la más impactante, la más llamativa, la que más fama tiene. Pero no. Santa Cruz, colega, llegas tarde, mal. Perdón, con la expresión. No es que llegue mal. Si no... A ver. Luego viene con un motor P8, que sabéis que es más pulmonar que un Brox, que es un Bosch, o etc. Y batería de 720. Menos mal. Porque la del año pasado era de 504. Me pedías 13.000 pavos también. ¡Ojo! ¡Qué tela! Pero bueno. Veo que vas mejorando, pero te quieres columpiar a un nivel alto, cuando yo creo que, aunque sí sea la primera marca de Enduro de referencia, o una de las primeras marcas de Enduro de referencia en Canadá y en Europa, porque, joder, yo he cogido una, y la verdad es que es la leche. O sea, se comporta espectacularmente. Y el anti-sack, el anti-reaser, el anti-hundimiento y anti-lanzamiento, el tema de la frenada de la suspensión, cuando tú frenas que la suspensión no, digamos que no entorpezca esa frenada, es muy bueno. Muy bueno, porque el triángulo trasero de carburo que tienes sobre las dos violetas a la hora de la amortiguadora es cojonudo. Luego, el hueco que tienes del amortiguador, si dices, no me gusta el amortiguador. O sea, yo sí la quiero hacer realmente, digamos, súper, 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 buena a la hora del Enduro del Trail, métele el muelle y te cabe el muelle. Te cabe un amortiguador de muelle y se acaban las tonterías. La primera sensación que tienes cuando cambias un amortiguador de aire a uno de muelle, me pasó a mí, con la Centuro, es que parece que me has pinchado. Porque claro, las inercias primeras, sí, ojo, si llevas bien el muelle, porque luego, cuidado, no es llegar y comprarte un amortiguador de muelle y le pones un muelle, no. Tiene que ser tu peso, tu sensibilidad, la dureza, luego llevas un montón de ajustes, pero una vez que lo consigues, disculpadme, pero como el muelle no hay nada. Va a sacar un amortiguador normal de aire de estos de Enduro. Te bajas a 600-700 gramos de muelle, échale mínimo un kilo. Aunque te dicen que menos, pero mínimo un kilo. Luego, si quieres un muelle mejor o tal, no sé cuánto, kilo 100, kilo 200. O sea, casi el doble que el de aire. Claro, comportamiento es aconjante. Y el mantenimiento casi, casi, casi nulo. Tiene su mantenimiento, su retene y tal, pero no tiene nada que ver con aire. Y aparte que cuando tú te tiras 10 kilómetros bajando a fuego por una bajada a un puerto que tengo yo, que son 11 kilómetros, y ya no freno. Y el amortiguador se comporta espectacularmente. Yo le hubiera metido un muelle a Santa Cruz, pero ya, si encima del año pasado le has metido un kilo, le metes otro kilo de muelle, ya flipas. Ya te vas a 23 kilos y pico. Ojo, que no está mal, ¿eh? A ver, escucha, que le has metido un kilo más, esta pesa 22, 100, creo que serán 22 y medio, casi 23. Luego los pesos me los conozco. La del año pasado es 21. ¿Vale? Que de peso está genial, pero no sé. me esperaba más de Santa Cruz. Me esperaba mucho más. No sé, yo... Sobre todo en componentes. Porque, bueno, el cuadro ya sabemos que es el mismo que desde el año pasado, entre comillas. Ha mejorado algunas cosillas, pero realmente es el mismo, los componentes, joder. No sé. Y luego, un juego de rossos con Fox. ¿Qué pasa? Que no te cago un DPX ahí 2. O un DX que es de muelle de Fox 2. Que sería la leche. O un X2, un Flock X2 del duro. Dios, porque hará todo bonito. Y luego encima me pones una tija Casima y horquilla Casima. No sé. Jugad vosotros mismos. Decidme si estoy equivocado o no. Pero yo... Me ha decepcionado a la hora de de este 2022. Llegaron tarde, ¿eh? El año... O sea, Santa Cruz fue negativamente, que lo sepáis, fue negativamente reacia a las bicis eléctricas. No le ha quedado más cojones que entrar por la... por la puerta. Eso sí es cierto. Porque llegó tarde y mal. Las cosas, claro. Ha ido mejorando. Ha hecho buenas mejoras en el cuadro. Ha hecho bastante mejoras en el 2022. Pero no para los precios que tiene. Yo me hubiera bajado mil loritos en cada una. Pipi, escalada. O sea, digamos que la básica la dejaría en 7100. Y la tope gama en 12. Y... Esto es que ahora cuéntale a un tío que se va a comprar, que se va a gastar 300.000 pavos, que te dice, no, si la del año pasado pesa un kilo menos. ¿Vale? Y la puedes conseguir a lo mejor por un 20% de descuento o un 18, un 10, un 15 y a esta pesa un kilo más. Eso ya de entrada. Eso es de entrada. Y luego te dicen que te vas a gastar 13.000 pavos y tienes un GX de mando. Eso es una. Eso es una. Y luego una mezcla de rosado con fog. Que no van mal. Escúchame, es que el rosado super deluxe también, Ultimate, es muy bueno también. Pero no. No sé, no me gusta mezclar en estas cosas. Sí me gusta mezclar en el tamaño de las ruedas, pero en estas cosas no me gusta mezclar. Y el carbono sí, el carbono es muy bueno, lleva ruedas de carbono y tal, pero no, encima ni tiene las narices de ponerle el XX1. Le ponen un X01 atrás, que es el cambio inalámbrico, y el mando es GX. Pero ¿qué estás ahorrando el mando? 20 euros, 80 euros. Si me estás pidiendo 13.000 euros. No sé, ¿de verdad? ¿Tos canadienses? ¿Qué estarían pensando? ¿Qué saben? ¿Habían venido de resaca de una fiesta de esas de por ahí? No lo sé, no lo sé. La verdad es que es buena bici, muy buena bici, pero mi opinión, ¿eh? Mi opinión de Santa Cruz. Ahora, vamos a ver la siguiente, es canadiense y hay una que a mí me ha sorprendido un esto. Pero vamos, ya la veréis en el siguiente vídeo, la gran diferencia que hay de una bici bien estudiada, Eva, de Enduro, o sea, de la meca del Enduro a esta. O sea, vais a ver, y los precios son, ninguna de las canadienses son baratas, ¿eh? Ni Norco, ni Yeti, ni Rockham, ni Santa Cruz, ni Kona, etc. Pero, vas a ver la gran diferencia que hay de esta a la siguiente en tecnología, en Eva, espectacular, pero espectacular, o sea, ver el siguiente vídeo, si este nos os gusta, ver el siguiente vídeo, pues llegaremos con otra de la montaña rocosa y espectacularmente, ¿eh? Nada, señores, un placer como siempre, ya sabéis que estoy por aquí, suscribirme, suscribir, esas cosas, darle a like si os ha gustado, si no os ha gustado, pues nada, ver más vídeos, yo creo que tomo más vídeos, acordaros de ver un vídeo que tengo de aumento de autonomía de un extender súper económico, para los que tenéis Eva y viejas, que le damos una segunda vida a esas pedazos de pipinaca, que yo sigo con una 2017 de una Turbo Lego y sigo dando la zurra y me aguanta que te cagas, el otro día 30 kilómetros, gasté 40% de batería y todo turbo para arriba por muy mil metros de nivel y espectacular, señores, pues nada, lo he dicho, nos vemos por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo que este sí que va a ser espectacular, a ver si me da tiempo a editarlo y lo vais a flipar, nos vemos, señores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!